De contemplarlo, de esperar, este encuentro de oración, a través de la oración misma y del canto, será la mejor oportunidad para que ustedes también vean el cielo abierto y entiendan que su vida está centrada en el Señor. Todo joven, toda joven, todo ser humano debe sentirse llamado por el Señor, debe recordar que Cristo ha trazado un camino hasta el cielo, que ya el Señor ha dado a la iglesia la tarea de ser como el arco iris que une el cielo con la tierra, o como aquella escalera que vino a Jacob, como los ángeles subían y bajaban para decirle que Dios está siempre al pendiente de nosotros, que Dios nos ayude en este encuentro, disfrútenlo, vívanlo en profundidad y llévenselo en el corazón para que toda su vida sea siempre una contemplación de Cristo que está en un cielo abierto para todos, que Dios nos bendiga.